Hola queridos amigos de La Defensa, aquí les presento las principales noticias del día. ¿Y este muchacho de dónde salió? Esteban Bernal asumió la presidencia nacional de Creo, que ahora también es partido político. El movimiento oficialista anunció que se presentarán las próximas elecciones con candidatos propios para el binomio presidencial y también estarán en la lista de asambleístas. Ni la Policía Nacional se salva. Un miembro de la Policía falleció en Guayaquil tras ser atacado a tiros por desconocidos. Según versiones de los testigos, la víctima estaría regresando a su casa cuando lo atacaron. ¿De muertos ya para qué? La Fiscalía ha llamado a declarar a Isabel Robalino y Jorge Rodríguez, miembros de la Comisión Nacional de Anticorrupción, debido a un caso de presunto peculado en Babaoyo que fue denunciado en el año 2019. Todo esto sin importar que ambos testigos ya hayan fallecido. Chonillo agarró un avión y se marchó. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, salió del país horas después del ataque en su contra, afirmó Francesco Tabaque, gobernador del Guayas. Al estar fuera del país es imposible brindarle la seguridad que ofreció el gobierno. Y entre otras noticias, liberan tortugas en General Villamil Playas. Dos tortugas marinas rehabilitadas fueron liberadas en General Villamil Playas. Una de ellas pertenecería a la especie Caray, quien estaría en peligro de extinción. La liberación estuvo a cargo de la Fundación Jubimar, Juntos por la Vida Amarila.